Muy buenos días, doctora Yohanet. Le doy la bienvenida igual a su equipo de trabajo. Dos preguntas. La primera basándome también de la presentación que hizo y que es muy importante que conozca nuevamente toda la ciudadanía, las estrategias para la contención del gasto para la atención emergente de sanitaria COVID-19. Uno de los puntos que se vieron a lo largo de los meses de mayor crisis, que fue abril, mayo y junio, fue el programa de apoyo alimentario. Mi pregunta sería en qué capítulo del gasto se consideró este programa y a cuánto ascendió el gasto por este programa. También algo de lo que quisiera que posteriormente pudiéramos tener como respuesta por escrito es cuáles fueron los programas que se suspendieron y los proyectos. Mi mayor interés está, doctora Yohanet, en el programa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Peso por Peso. Porque dentro de lo que se consideró en una mesa de diálogo y de trabajo con el secretario era que aún no se tenía el respaldo por parte de ese FIPLAN para complementar todo el procedimiento y dar apoyo a los productores, agrícolas, ganaderos, acuícolas y pescadores. La pregunta por el momento en concreto y posteriormente que me la ampliara a través de un escrito sería si este programa Peso por Peso fue de los programas que se tuvieron que suspender para este año. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, en relación a las estrategias para la contención de casco de abril a mayo, como lo explicaba en mi exposición, se destinaron un poquito más de 500 millones de pesos. Ahorita encuentro el dato correcto, pero... Específicamente para el de apoyo alimentario. El apoyo alimentario fueron... No, 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 no. No, no, no. Apoyo alimentario en relación a asistencia alimentaria a despensas fueron un total de 413.746.001 pesos con 64 centavos. El apoyo fue a través de la Secretaría de Desarrollo Social que fue canalizado dicho apoyo. Y en relación a los programas que se suspendieron por los cuales ya no se pudieron realizar para efectos de la contingencia con todo gusto. Le hago llegar el listado de las actividades de cada una de las dependencias y los montos que se, digamos, que se reorientaron para otras actividades, para cubrir las actividades más prioritarias. Con todo gusto tenemos muy precisa la lista de cada uno de los programas que incluso aquí la traigo, pero se lo mando por escrito con todo gusto. Solo saber si el programa peso por peso fue de los que se consideraron dentro de esta suspensión. Se lo con gusto, se lo checo y hubo no suspendidos, a lo mejor hubo una disminución en los montos. Algunos programas no se pueden suspender, pero sí a lo mejor no con el monto que estaban programados. Y yo le hago llegar la información de cuánto, de qué importes fueron disminuidos de los programas. ¿De acuerdo? Espero que haya dado respuesta a sus preguntas. Sí, doctora, le agradecería esa información y posteriormente tener una reunión con usted para poder trabajar estos temas y podamos darle esas oportunidades al campo que tanto lo necesita. Con todo gusto, claro. Muchas gracias. En el momento que ustedes lo requieran, con todo gusto estoy a la orden.